Muy contento porque era una obra muy esperada por todos los carmenses. Hay mucho cariño, mucho amor por esta escuela centenaria y bueno, era algo que veníamos trabajando hace tiempo con el gobernador. Yo recuerdo en el momento que él lo anunció en la apertura de sesiones en la legislatura el año pasado y bueno, esto se dio realmente como él lo dijo, que se iba a hacer la obra y que se la hizo en tiempo y en forma y hoy por hoy los carmenses y todas las generaciones van a disfrutar de este establecimiento que la verdad que ha quedado maravilloso. Se mostró emocionado, ex alumno de este colegio. Sí, yo también fui alumno de este colegio y la verdad que recordar esos pasillos que eran imposibles de transitar, la iluminación que tiene la escuela hoy por hoy o la luz, digamos, que ingresan a las distintas aulas es maravillosa. Así que la verdad que como ex alumno de esta escuela me siento orgulloso de haber podido hacer algo, aportar mi granito de arena para que esto salga adelante. ¿Cómo trabajaron en los últimos días para ponerla en condiciones? Sí, el personal municipal estuvo trabajando casi tres días y hasta las 12 de la noche todos los días para poder tenerla limpia la escuela y bueno, los últimos detalles que faltaban obviamente y se ha logrado, digamos, anoche estuvieron hasta la una de la mañana, digamos, terminando, pero hoy por hoy los chicos ya pueden disfrutar de esta escuela maravillosa. Es importante destacar también el crecimiento que ha tenido justamente esta localidad de mano del gobierno provincial y nacional también. Sí, ha sido muy importante el apoyo que hemos tenido de la gestión del gobernador Adolfo Fendler y muy importante el apoyo también a nivel nacional. Este municipio ha sido uno de los más beneficiados en la parte educativa, hemos construido dos jardines nuevos, una escuela secundaria nueva, la escuela Joaquín Carrillo que ya se ha inaugurado, la refacción completa de la escuela especial número 9 y bueno, y todas las obras que se han hecho en los distintos establecimientos. Así que en la parte educativa nosotros hemos sido muy beneficiados, por supuesto, también con otras obras que quedarán, por supuesto, en el recuerdo y en el reconocimiento de nuestro gobernador que ha sido un gran gestor para que todo esto llegue a la ciudad.